¡Suscríbete al canal! Porque no se me ha dado la venada, vi el pase de expansión esta, la 4 me parece que es de Dragon Ball Fighter Y bueno, dije, ostras, Gogeta Super Saiyan 4, con lo que me apetece hacerlo, sin más Me vino ahí unos recuerdos brutales de Gogeta y me apetece hacerlo Entonces, pues nada, eso sin más, vamos a empezar a esculpir un poquito, ¿vale? Y los que queráis, pues podéis ponerme comentarios, os respondo y charlamos un rato y tal, como siempre, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con esto Primero empezaremos con un blocking pequeñito, así un poco general, ¿vale? Del... no sé si empezar con la cabeza o con... bueno, empezamos con lo que sea y ya nos vamos apañando ¡Estál, Van! ¿Qué tal estás? ¡Muy buenas! Vamos a ir, eh... así... Vale, empezamos, eh... os voy a decir una cosita, ¿vale? Y es que, evidentemente, ya sabéis que no es muy fuerte el manga en cuanto a 3D Porque tampoco es lo que suelo hacer, ¿vale? Así que seguramente me va a costar más de lo debido bloquearlo así decentemente También pensé en hacerlo como realista Me molaría la idea, me molaba Pero... pero... no sé Pues igual luego tiende hacia lo realista Tampoco... joder Justo me tienen que llamar ahora ¡Madre mía! Vale Entonces... Así... vamos a sacar el cuello desde aquí Increíble, eh... o sea... ¿Habéis visto? ¿Qué pedazo? Este es Dragon Ball o idiomas Son tonterías ¡Kaicho! ¿Qué tal estás? ¡Muy buenas! ¿Eh? Sacaron una imagen de esto Esto es... esto es increíble Dragon Ball en estado puro ¿Vale? De aquí vamos a sacar El cuerpo Increíble Gogeta Increíble Sacamos el... bueno, mejor Igual subimos hacia arriba Así, eso es Eh... vamos a estirar un poco también hacia aquí Así Vale Un Dynamo Perfecto 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 Y ahora hacemos El cuerpo Voy a hacer un... Un personaje O sea, como un busto ¿Vale? Así que Con un cachito del cuerpo ya Me bastaría Increíble Y ya estaría Hemos terminado No No, no hemos terminado A ver Hay que hacerle bien... Bien tocho al tío Así que... Bueno, primero Antes de basarme en nadie Voy a... A ver Voy a crear como un poco Las facciones principales Luego también hay que tener en cuenta Que en Dragon Ball En el anime en general O en el manga Las proporciones son muy distintas Esto lo descubrí cuando hice a Cell Que la cabeza son muy muy grandes ¿Vale? Aunque no se vea por el pelo y tal Pues son muy grandes Y la cabeza... O sea, lo que es la cara Está como aquí Es pequeñita ¿Vale? Es muy distinto a... A lo que se viene acostumbrando En realista Vale Yo a Apolo Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Por cierto Que ya somos casi mil aquí En Twitch, ¿eh? Claro, tonto Ahí somos, ¿eh? Casi mil Vale, vamos a... Aquí estaría más o menos Claro, es que... Aquí lo complicado A mí se me hace complicado Por como... Como esculpo No como esculpo Sino el estilo que esculpo Es... Es hacer tan tan brusco Todos los cortes Y todo, ¿sabes? O sea, el estilo manga Ya sabéis Se me hace muy muy complicado Entonces, para mí esto es... Es un reto Soy brasileño Y admiro... Eh... Admiro tus modelos Muchas gracias Yo... Yo a Apolo Muchas gracias Me alegro que te gusten De verdad Hay muchos brasileños, ¿eh? La verdad que... Por aquí, por el canal Hay muchos brasileños Vale, perfecto Ahí va cogiendo un poco de... De forma la cosa El pelo Vamos a hacerlo como... Un objeto aparte Brasileño Bueno, perfecto Sí, ahí... Tengo muchos seguidores brasileños, ¿eh? La verdad que... Está muy guay Está muy guay Hay mucha cultura artística en Brasil Vale, es... Es algo así Perfecto Vale, ahora parece más Michael Jackson En sus viejos tiempos Pero... Pero tranquilos A ver Vamos a calcular un poco más o menos Esto va mucho más arriba Así Ok Vale Genial En los baos ¿Qué hace Raúl, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal andas, tío? Voy a intentar... Me gustaría hacer... Igual otro día la hago realista Pero ahora mismo Le vamos a hacer esto Le vamos a hacer como... Como es Aquí... Jafisos, en el sentido de invierno Ay, tío ¿Qué tal andáis? ¿Dándole caña a la escultura o qué? ¿O andas más descansando este... Estas navidades, tío? ¿Renderizas tus modelos en otro software O lo haces directamente en Photoshop? Depende, depende Este no sé si lo haré... No sé Cada vez intento hacerlo en un software diferente No sé si este lo haré igual en Kisho O lo haré en ZBrush igual O no lo sé Cada uno lo hago un poco En un render distinto O sea, en un motor de render distinto Entonces... No sé exactamente dónde... ¿Dónde haré este? Increíble, Gohan Increíble Flipáis, ¿eh? Vale Tutu tututututú Tutututú Tutututú Vale Por atrás no voy a hacer nada, vale Por primera vez yo creo que voy a intentar 100% Hacer lo que es un busto Para un render de frente Voy a intentar Siempre acabo haciendo lo mismo Pero hoy voy a intentarlo de verdad Vale, hacer un busto de frente Aunque luego igual me mola Igual lo quiero imprimir o lo que sea Y lo hago de otros ángulos Pero ahora mismo por lo menos Quiero que sea de frente Vale No os preocupéis por el caeto que tiene ahora Que ya lo arreglaremos ahora Poco a poco No tiene sentido ahora hacerlo ahí Intentar hacerlo perfecto Porque Porque total vamos a destrozarlo todo Así que Vale Vale vamos a hacerle cuillaco un momentito que aquí he abierto un menú que no quiero hay manera de configurar tu pincel solo una vez y cada vez que inicie intensidad pues yo he intentado con los típicos con los típicos menús de esto pero no funciona o sea no sé si si hay seguramente igual habrá alguna forma pero la verdad que a no ser que guardes como un nuevo pincel eso si que se puede, si guardas como un nuevo por ejemplo coges el clay y pones los parámetros que quieras los datos que quieras, todas las movidas que quieras y le llamas personalizado uno o algo así entonces si que puedes guardar como un pincel nuevo y se te cargará siempre el pincel nuevo como esto, o si no sobreescribir igual el pincel original sobreescribirlo, es que a mi no me gusta sobreescribir los pinceles no me gusta pero bueno puedes igual hacerlo ¿tienes alguna escultura del portfolio en curso? si, si, si vamos castle vamos tengo creo no sé si son 13 o 14 me parece así que si, si en cuanto los vaya terminando los los voy a ir publicando totalmente ahí lo veo perfecto muy bien como que tienes 14 al nivel del batman del batman todas si, si y más adelantado también si, si más adelantado que el batman si hay algunas que están a punto, a punto, a punto de terminar pero bueno porque tengo otros trabajos no tengo no puedo no puedo terminarlos bien pero en cuanto termine vamos os lo subiré para aquí si, si sin duda hay algunos que están ya en el render o sea con el render ya medio preparado y esto ni una pista a la siguiente no, bueno los que son privados digamos no, todavía no pero bueno los que voy haciendo aquí de hecho veis que estoy haciendo muy diferentes aquí porque quiero traer más variedad ¿sabes? aunque estemos con varios meses con los modelos pero quiero que un día hagamos una cosa otro día un poco otra ¿sabes? un poco un poco más de variedad ¿no? para que sea un poco más más ágil el contenido del canal y tal por eso que veis que un día igual haga batman otro día silversurfer para que sea un poco más un poco más variado ¿no? vale por ahora lo que no se vea no voy a hacer ¿vale? o sea voy a intentar ser fiel con lo que voy a empezar aunque ya sé que no lo voy a conseguir pero bueno voy a intentar por intentar no pasa nada 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 No, no, bueno Esa gente son dioses Me refiero que Esa gente está por encima de todo Vamos Son unos cracks Además que lo que voy a intentar Hacer en esta ocasión Vamos, no es mi terreno ni nada Así que seguramente A ver, intentaremos hacer lo que podamos Aquí en el En esta ocasión Perfecto Uno para uno Sin camisa ¿Quién gana? Daniel Brass En anatomía Joder, es que los dos están a un buen nivel Es que, buah, sería Es que cada uno tiene sus pros Y sus contras A ver Buah, es que Es que Uff No lo sé, no lo sé Sería Sería muy complicado, eh Sería muy complicado Es que los dos están a un nivel Brutal Es muy difícil de elegir esa Es que no creo que haya nada Que no puedan hacer ni uno de los dos O sea Otra cosa es ¿Quién lo consigue más rápido? No sé qué Bueno, en rapidez, por ejemplo Ahí Daniel Bell Grasetti yo creo que es De lo más rápido del mundo No, haciendo cosas Pero Pero Yo creo que los dos pueden conseguir El mismo resultado O sea De bueno me refiero Es que no No creo que haya Tienen estilos diferentes Pero yo creo que Pero yo creo que Podrían conseguir el mismo resultado Si Si quisieran En cualquier cosa No sé Un momentito Que quiero ver cómo es Ahí está La anatomía de Dragon Ball es muy exagerada Si, 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 si O sea Es muy exagerada Muchísimo La anatomía de Mister Olympia Si que es exagerada Si, hombre Es distinto Pero si, hombre La anatomía de Dragon Ball Pues es Es lo que es ¿No? Dragon Ball Vale Es algo así Vale Y Por aquí abajo sería De largura no recuerdo exactamente Cuánto sería Pero bueno Sería algo Tal que por aquí Así más o menos Vale Vale Genial Ahí estamos Eh Buenas Adrián ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? De coleguero La cámara en blanco y negro Picado desde arriba Solo te da aspecto de asesino en serie Nadie me había dicho esto, tío Ay Pero bueno Ya sabéis por qué es Bueno El picado no es porque me guste El picado es porque la pantalla está a esa altura ¿No? No es porque me guste Y el blanco y negro es porque no me gustan Los colores de las paredes Sin más O sea No No es No es por O sea No es intencional Me refiero No creo que Nadie me Me tema por YouTube No creo Ay Dios Os imagináis ¿Sabes? O sea No os acerquéis al del picado ¿Sabes? Ay El cáncer Muchas gracias por el polo Vale Tranquilos, eh Ya sé que ahora tiene un aspecto horrible esto Porque Es que lo tiene Las cosas como son Pero Ahora iremos cogiendo forma poco a poco Parece menos simpático en vídeos No sé Yo más o menos Lo que pasa es que Bueno Igual Interactuando con gente Pues siempre parece más cercano ¿No? Digo yo O sea No lo sé Yo de hecho O sea Mucha gente dice Que hay gente que hace papeles En YouTube Bueno hay otra gente que no Que es muy natural, eh Pero yo La verdad que Bueno Siempre que juego Skull Por lo que sea La verdad que no Soy yo O sea No sé O sea Lo mismo que veis en vídeos Estoy aquí Sin más, ¿no? Solo que eso No hablo con vosotros directamente ¿No? Que es Que siempre da un aspecto más cercano ¿No? Al Al vídeo en cuestión Fragmentado Ay Dios Vale Ya veis un poco Poco a poco Como vamos Haciendo ¿Vale? Voy bloqueando todo Un poquito ¿Vale? Perfecto Ahora me da igual Que tenga mal aspecto O sea No estoy buscando Ahora que tenga Un aspecto final Sino estoy buscando Simplemente Colocar todos los elementos En su sitio ¿Vale? Que Que ya tenga todos los elementos En su sitio Por ejemplo Aquí igual Abrimos un poco más La camisa así Hacia abajo Es como que hay un poco De viento O lo que fuera Luego podemos posar esto ¿Eh? Pero Pero ya Ya os digo Ahora estamos buscando Simplemente como un El puntito este De De bloquear los elementos Y un poco las posiciones Y aquí mira Por ejemplo Podemos hacer que se piegue Eso Que se pegue aquí ¿Vale? Y damos aspecto Como que hay un poco De viento por detrás Que siempre puede Favorecer un poquito Ahí Ahí mira Ahí puede estar guapo Ahí puede estar guapo ¿Vale? En el esto Fua El Super Saiyan 4 A ver como Como tiene esto O sea Tiene por aquí Un pelo A ver Vamos a Voy a ver A ver como tiene Los pelos esto Porque Vale no Tiene aquí un pelo Así como Hacia la derecha Así Otro tiene Hacia arriba Por aquí Ahora otro Tiene para la izquierda Así Tiene también Para abajo Vamos a hacerle Dynamics a esto Porque si no Así Luego tiene uno Grande por atrás Que este suele ser Siempre el de El de Vegeta Es un poco El pelo mezclado De los dos Luego tiene Otro por aquí Y otros por aquí Otro por abajo Aquí Vale Ya veis que yo Voy improvisando un poco Voy mirando un poco A ver como Como va esto Perfecto Por aquí Así Otro por aquí Esto Aparece Menos Menos Dragon Ball Parece De todo macho Esto bueno Ya sabéis siempre Al principio Cuando empezamos Los modelos Lo que parecen Esto ya estáis acostumbrados Los que me sigáis ya Estaréis acostumbrados Ya a lo que parecen Pero Pero siempre Siempre choca Siempre choca Por atrás no voy a hacer O sea por ahora No voy a hacer por atrás Así que simplemente Estoy buscando el contorno Desde delante Vale Estoy buscando el contorno Desde delante Aquí Vamos dando un poco Así Esto por ejemplo Este pelo va por delante Del otro Así Eso es Y por aquí tenemos Dos pelos Así Uno por aquí Y otros dos por aquí A ver Así Así Más o menos Tampoco estoy Esto es un blocking Del pelo No Vale Esto Así Genial Vale Esto todo Mucho más abajo Todo mucho más abajo Eso es Voy a hacerlo un momento Las orejas Que es importante Me hago el pelo Por mechones Si hombre Es lo lógico El que hagas por mechones Es que Si no Si no Es muy Muy caótico Esto es como Es un blocking Pero luego haré por mechones Después de una resaca Yo te digo Ay Dios Todos los modelos Al comenzar Por lo que sea Si eso es En los streams de Dani Durante los primeros directos Del modelo No parecía ni Dani Ni Dani Si 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 O sea Que al final Al principio El único que veo Que a los 5 minutos Ya funciona el modelo Suele ser Grasetti Grasetti tiene una velocidad Increíble Pero increíble Pero os digo Que yo he visto gente Muy profesional Que está a nivel de Grasetti En cuanto a Profesionalidad Me refiero Y los primeros directos O sea Son horribles Igual que el mío Igual que el de Pero horribles Y luego por supuesto Con el tiempo Ya sacan el resultado final Que es absolutamente increíble ¿No? Pero es que Por ejemplo Joder Es que Grasetti va A una leche brutal Haciendo esto Y Joder Nos dejan ridícula A los demás Vamos a sacar Las orejas aquí Madre mía Vaya dumbos Están hechos Los Dragon Ball O sea Tienen unas orejotas Que vamos Por lo menos La Hostia tío Parece El ratón Mickey Y mal hecho tío Peña Calion ¿Qué tal estás? Muy buenas Ay Dios Vale Vamos a ir Bloqueando ya Algunas cosas Porque ya veréis Que ahora Cuando vayamos Metiendo elementos Se irá apareciendo Cada vez más Bueno Tampoco es difícil Que se parezca más Pero Ay Dios Y luego Y luego ya empezamos A Hacerlo un poco más A ver Vale Esto Vamos a tener que Rodearlo Vale Vamos a hacerlo con Con esto No Vamos a cambiar de eje Un momentito El 4 5 Así Perfecto Así Genial Por debajo No tiene Tiene pinta De como que Entra Que entra Aquí Por abajo Uy Va Suficiente Vale Vamos a bajarle Un poco No Pero ¿Por qué me ha hecho Esto? Espera Ahí Quiero bajar Ahí Eso Quiero hacer en general Eso es Eso es Quiero bajarle En general Eso es Vale Y a esto Lo mismo Bajarle En general Ahí Que le doy a la ruedita En vez de A esos Más o menos Ok Pues aceptamos esto Porque más o menos Es lo que quiero Aceptar Podemos hacer Incluso igual puedo hacer Sí Voy a hacer la Mira Voy a sacar esto Hacia aquí Y así le hago la Aprovecho para hacerle La parte De atrás Esta de aquí Eso es Ahí estamos Aprovecho para hacerle eso Y ahora podemos hacer El mirror and weld Eso es Perfecto Vale Y ya tenemos ahí como Simétrico Perfecto Y ya con esto Uy ¿Por qué se ha hecho otra vez? Joder Se me ha hecho pequeño Otra vez Pero bueno Da igual Y ahora ya puedo Moverlo tranquilamente Pues a donde A donde quiera Por ejemplo Por ahí Esto lo meto Por debajo Así Esto también lo meto Por debajo Eso es Genial Y lo mismo Y lo mismo con esto Que llega Más o menos Hasta aquí Hasta ahí Llega más o menos Genial Y esto lo apretamos Un poquito más Vale Y ahí sería Más o menos Donde llegaría La historia Muy bien Ya va Ya va poco a poco ¿Cómo es que Sculpes a Gogeta Super Saiyan 4? Mola más que Que en Blue Bueno Estoy sí A mí me gusta Bueno Es que El Blue No sé No lo encuentro Sin más Me gusta mucho Gogeta En Super Saiyan Normal Y en el 4 Bueno El 4 Pero Super Saiyan God O sea Con el pelo rojo Que es el que ha salido Me parece en el trailer Si no me equivoco Si no se me va la olla Ese que ha salido en el trailer Y Y eso Que está No Ah no no Calla 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 No 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 Que el Super Saiyan 4 Tiene directamente El pelo rojo Me parece que era Joder Se me ha ido la olla Ahora no sé ni De pelos de colores Madre mía No Tiene directamente El pelo rojo Me parece Que lo he visto ahora Y no sé por qué Se me ha ido ahí Yo lo veía por bueno Listo para imprimir Animar Horda ¿Qué tal estás? No 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 Todavía joder Todavía lo que le falta a esto Madre mía Todavía ha faltado mucho Pero bueno Iremos Iremos poco a poco Mejorando un poco el modelo Ahí está Vale Vale Esto tiene que ir por detrás de las orejas Dios Es que es muy dumbo O sea Yo estoy viendo la imagen Y tiene así Súper salientes Claro que luego va el pelo por detrás ¿Sabes? O sea Que va así Por detrás del pelo Y se le disimula Pero tiene unas orejotas Que flipas Y lo mismo con esto Ahí Y esto Llegaría un poco más para arriba Así Así Eso es Vale Sí Sí Eso es Tiene rojizos y el pedo Joder Es que no me he acordado Lo he visto ahora en fotos Y claro Como ahora con el super Pues lo he asociado enseguida al super Y luego Ahora me he acordado Que no Que no Tenía directamente rojo el pelo Vale Por aquí tiene otro Mechón Así Más o menos Por ahí andaría Esto supongo que tendrá más Tirando para la izquierda Así como Más torcido Así Más o menos Vale Esto mucho más para adelante También Vamos a Vamos a ir Poco a poco Colocando todo esto Así Genial Ahí estamos Vale Entonces Esto también Vamos a marcar un poquito Que esto es muy Muy típico de los Dragon Ball Marcar aquí como la El mechón de pelo Ahí Y por supuesto Se marca aquí también La entrada esta Vale Y lo otro viene Como por encima O sea Por encima No por detrás Que diga Perdón Así Eso Eso viene como por detrás Ahí Eso es Eso es Ven, ven, ven Ya va, ya va, ya va No, hombre Vamos a tardar meses Dos alfas y listo Ya está Hecho Está coincidiendo La La Blendiveria Contigo Estoy en las dos Blandas leches ¿Qué es la Blendiveria? Blendiveria ¿Es algún canal de YouTube O alguna Movida así O de Twitch Igual Igual He sido un poco burro Igual es alguna A una movida ahí Que desconozco Que no sé si es Un canal o no O si es a una persona O si es a un No sé A un concierto No sé Vale Entonces esto hay que hacerlo Como más grande Así Perfecto Vale Estoy viendo lo que interpreto O sea Estoy interpretando un poco Lo que estoy viendo En la imagen O sea Sin más Vale Vale Genial Si pillamos un poco La forma Ya Así Perfecto Ya podemos empezar Un poco mejor A trabajar ya El personaje Vale Aquí tiene Es la confedad Ah Ostras Pues no No tenía ni idea La Blendiveria esa O sea Que bueno O sea Pues habrá Hará que echarla algún día ¿Y está en el canal oficial De Blender eso? ¿O cómo O cómo funciona? Ventiveria Las charlas Quedan grabadas ahí Ah Qué bueno Pues habrá que echarle Un vistacito ¿Eh? Habrá que echarle Un vistacito Genial Vale Poco a poco Ya vamos Haciendo el pelo Por lo menos es que el pelo Es fundamental Para que se vea un poco La forma del A ver Este va por delante El orden también es muy importante Este va por delante Genial Y luego tiene aquí otro grande Vale Aquí tiene otro Otro de estos pelos Gigantes Vale Un poquito más pequeño Que el otro Pero también son Son igualmente gigantes Así Así Le va a hacer De hecho Le va a hacer un Un poligrupo Esto Así ya puedo seleccionarlo Tranquilamente Cuando quiera Continuar Un poligrupo Vale, ya va por ahí Ya por supuesto por aquí tenemos Otros dos pelitos Aunque es que igual Voy a sacarlo ya Es que iba a hacer un blocking muy rápido Pero digo, ya que ya estoy haciendo con todos los pelitos Y todas estas cosas Voy a meter así los mechones Así que acabo antes Y listo Vale Vale, es como que tiene todo hacia atrás Vale, estoy viendo un poco la movida Entonces Vamos a hacerle No, deformer no Bueno, sí, con el deformador también Venga, vamos a hacerle Así Así Ahí Y este Más grande Ahí, venga Aceptamos Genial Y ponemos Uno por aquí Otro más abajo Más pequeño, por supuesto Eso es Vale, es como que rodea esto Pues bueno, aquí Podemos ponerle Por aquí otro así Aquí ya me estoy inventando Ya sabéis que por atrás No No me interesa ahora mismo hacerlo Vale Y por el otro lado tiene un poco lo mismo Así que más o menos Por aquí tiene uno Bueno, por aquí le hacemos Otro así para regalarle uno más Por aquí ¿Por qué no? Vale Le hacemos uno más por aquí Vale 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 Y este también lo vamos a hacer por aquí ¿Por qué no? Este Lo vamos a poner aquí Eso es Ah, más o menos Eh Vale Y este pelo de medio Hay que cambiarlo Ahora Y también este del costado Este de aquí Se nos va a ir un poco Vale Este A tomar por saco Fuera Y este de aquí Tenemos que agarrarlo A ver si Lo agarramos rápido Así Genial Le hacemos una mascarita a esto A una Ahí Genial Y esto Va a ir Más para atrás Ahí estamos Vale Así Ya veis que voy colocando un poquito Según Según quiero ¿Vale? Un poco los pelos Así Este por ejemplo Es mucho más grande Así Vale Y estos sí que son más Más gruesos ¿Vale? Vale Que luego cada imagen También es Es un mundo Que estoy viendo pelos diferentes En diferentes imágenes Así que tampoco Me voy a rayar mucho Aquí Porque tienen distintas Distintas formas Los pelos Aquí en imágenes Y Tampoco es cuestión Nada de volverme loco Bien Así que Muchas gracias Bien Buenas Bueno Bien Bien Buenas 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 Genial, genial Bueno, ya vamos poco a poco Ya vamos poco a poco Por ejemplo, este llega un poquito más arriba Un poquito más abajo, así Y este es más grande Vale, bueno, bueno Esto ya va tomando un poco de forma esto Ya no parece que hay un borracho de fiesta Vale Genial ¿Por qué me coge esto así? Vale, ahí estamos Pero no sé por qué me coge... A ver No debería cogerme así Pero bueno, da igual Genial Ahí estamos Y lo mismo con esto Lo hacemos hasta aquí Más o menos Vamos a quitarle el pedo un momento Genial, 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 genial Vale, y hay que aplanar esta parte interior Que vemos que... Bueno, veo Que es como muy plano esta parte interior Así que la aplanamos así Eso es Genial Y lo mismo pasará, supongo que con esta parte interior de aquí El pedo de dragón es un martirio Y me pregunto Cuánto tardó el director de arte en establecer un pelo muestro para cada personaje Sí, totalmente Totalmente Estableció algún tipo de lógica él en su cabeza Que bueno, pues Él lo entendería, ¿no? Pero eso Hay que entenderlo Más que representarlo Hay que entenderlo Si no es un jaleo Bueno, bueno Ya va Aunque sea Se parece un poco ya La cabeza Iría un poquito más pequeña Sí, eso es Y ahora lo que voy a hacer es separar Sí, voy a separar la cabeza Esta parte de aquí Voy a separarla de lo demás Entonces Así Perfecto Vale Y así podemos trabajar tranquilamente la cabeza Sin subdividir todo el cuerpo ahí al máximo Vale Vale Me cuesta hacer Así con triángulos La nariz y así Pero vamos a intentar Representarlo así Vale Vale Y así Vale Algo así Vale Genial Bueno, en el dibujo que estoy viendo yo Que igual Vale Vamos a sacar un objeto de aquí Yo creo Y aquí la oreja ¿Cómo hacen? Hacia atrás Vale Es que no estoy viendo la oreja bien A ver si veo alguna oreja aquí De Dragon Ball Vale O sea que hacen hacia atrás Todo esto Vale Una oreja normal Vale Y ahora Esto la diferencia es que meten como Si fuera un rectángulo Así Y aquí cortan esto Para llevarlo hasta ahí Más o menos Esto lo meten para adentro Así Vale Vale Así Y por encima Supongo que Esto de aquí Hacen algo así Que anatómicamente no es Bueno Es Más o menos correcto Pero no es del todo correcto Pero bueno Yo represento lo que veo Luego ya haremos mejor esto No es del todo No es del todo Vale, genial Llevamos poco a poco Se va apareciendo poco a poco esto A lo que debería ser Vale Y aquí esto sería Pues así, vale, esto Hay que echarlo mucho más para atrás Vale Genial, genial Vale Vale, esto se mete para adentro Y esto sale un poquito para afuera Así y así Vale Aquí con un par de fotos de la serie Intento guiarme un poquito Genial, genial Genial Claro que esto va mucho más abajo Vale, y luego también Esto Sobresale mucho más Y esto es mucho más plano Esta parte de aquí es Mucho más plana Vale Vale Genial, 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 genial Vale Vale, ahora vamos a situar un poco mejor La cara Un poco más abajo Un poco más Todo encajadito Donde debe Así Así La nariz es muy pequeña O sea, muy pequeña De largo Esta parte Es muy pequeñita De largo Vale La boca va Muy encima suya Y esto tiene muy grande Esto de aquí Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ahí va Es otros modelos que tengo ahí Que estoy haciendo Sí, sí Ya, ya va Es que he tenido que repetir Eh, ya comenté el otro día, ¿no? Pero he repetido todo el último proceso De posado De tal Porque no me No me acabo de convencer Entonces, bueno Preferí volver atrás Para Pues para mejorar Todo el tema de posado y tal Hacer anime es el Reheavy Pero va muy bien He probado otros estilos Sí Hacer anime La verdad que es Es jodido O sea, hay mucha gente Que bueno, ya está acostumbrada Tanto a hacer Pero para gente como yo Que no solemos hacer Ostras Es un reto, eh Totalmente Un reto total No sé si hacerle Así sonriendo O cabreado No sé No sé cómo No, igual le hago cabreado No, mejor cabreado igual Más guapo, ¿no? No sé si hacerle Vamos a ver Oye Quizá Books Gracias. Vale. Ibai, ¿qué tal estás, tío? Y hace poco me hice un Charizard, que no es tan complicado, pero me llevo tiempo en Fanta... Sí, no, a ver, a mí me parece muy complicado, eh, o sea, ya te digo. Hay gente que hace todo el día anime y, evidentemente, ya tiene sus proporciones, sus tal, muy asimiladas, ¿no? Pero la gente que no hacemos normalmente esto, la verdad que cuesta bastante, eh. O sea, tienes que cambiar, como que tienes que borrar las cosas que sabes, de alguna forma, ¿no? Para hacerlas de otro modo. Eh... Split Masked Point. Fuera. Vamos a hacer Create Polygroup y esto. Perfecto. Perfecto. Pues... Perdón. No. No. Vale. Vamos a hacerlo así. Vale, algo así. Ahora lo vemos un poco mejor. A ver cómo es mejor hacerlo. Pero más o menos dejamos el ojo ahí posicionado. Vale. Vamos a subir también un poquito la resolución de esto. Genial. Vale. Vamos a ver cómo podríamos... Vale, vamos a quitar toda la parte interior de esto. Porque es que si no, nos está molestando muchísimo esta parte interior. Parece el personaje. Vale. That's this. así a ver como es de costado esto vamos a ver si sale un poquito sale un poquito esto vamos a quitar el pelo un momentito y también todo esto el chaleco ahí estamos buenas Ezequiel que tal estas muy buenas vamos a ver ahí más o menos hay que hacerle todo esto bastante plano eso es lo mismo pasa con con esto hay que marcar muy bien no hasta el momento vamos a marcarle muy bien todo esto vale hacia el centro por aquí y Y ya está. Y ya está. Esto está más fino o más... No, más grueso, ya decía yo. Esto es más grueso. Eso es. Genial. Llevamos poco a poco. Llevamos poco a poco. Vale. Voy a hacer carpetas aquí por... Por... A ver, esto será pelo. Este sería chaleco. Y el otro, pues, la anatomía, ¿no? Ponemos... Anatomía. Esto para adentro también. Y esto también para adentro. Así tengo todo por carpetas. Genial. Y ya puedo poner... Todo mucho más... Ordenado. Todavía le haría más... Más grande la... Sí, sí. Fuera coñas, ¿eh? Más grande la esto. Así. Sí, sí. Es que... Es que tiene enorme. ¿Qué tal, Likker, tío? Muy buenas. Hace rato tengo ganas de ver un Goku en fase 4. Es... Mis transformaciones favoritas. Sí, las mías también. A mí me encanta. La fase 4 de... De Goku, Vegeta y tal. Me... Me vuelve loco. Vamos. Vale. Aquí hay muchos dibujos con diferentes pectorales y demás. Así que, bueno. Yo voy a ceñir... A ver un poco el tipo de anatomía que hacen. Y... Y eso. Lo represento más o menos con una que piense que esté bien. Y ya está. Es que hay... Es que hay varios tipos de esto. De anatomía. Entonces, bueno. Ok. Sí. Estoy exagerando mucho, eh. Tranquilos esto. Simplemente es para encajar todo como... Como se debe. Bien. 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 Y ya está. Genial. Ay, vamos a ver. Vale, ahora el cuerpo... Tiene que ser mucho más grande. Vamos a hacer esto un poquito bien. No vamos a hacer chapuzas. Vamos a hacer chapuzas. Es que está súper ancho el tío, o sea... Tiene más ancho todo que yo que sé qué. Tiene más ancho. 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 Vale, esto. Tiene más ancho... Vale, esto, los planos que estoy haciendo Simplemente es para definir un poco La zona en cuestión Que esto irá yendo de pelos después Vale Vale, el pelo, vamos a juntar el pelo Ahí Y así podemos hacer un poco Un Le falta como uno por aquí, por la mitad, ¿no? O sea, me pido un poco uno por la mitad Así que, ¿por qué no? Vamos a hacer Vamos a duplicar esto por aquí, uno por la mitad Un poco más grande El centro siempre es un poco más grande Así Que vaya un poco hacia la izquierda, por ejemplo Así, separándose un poco de ese No sé, ¿por qué no? Así, guay, guay Está guay Vale, y este, por ejemplo Este de aquí Podemos hacer que Este un poquito más arriba O este No, este no No estaba jugando Vale, vale Pues este un poquito más arriba Y este también un poco hacia abajo Así O sea, es así Perfecto Vale Y este Y este pues hacemos Que esté un poquito Así Tapando Tapando un poco el hueco Vas a hacer la impresión No lo sé Como he dicho antes Que igual Si me da O sea, si me da un poco la La venada Igual lo termino así Para imprimirlo Sí Puede ser Pero en principio Es para un render Sin más Sin más Desde que No lo sé Y este Aparece Ahí estamos Por ejemplo, por ahí Vale, genial Esto tiene que ser Ah, ya decía yo Que tenía que ser bastante más ancho aquí por detrás Porque no me cuadraba nada Y ahora, claro, ahí Ahí me cuadra todo mucho más Eh, porque eso de los peores es complicado para los cortes y no plantar nada de entrada Sí, 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 hombre Ya te digo, hay complicaciones Bueno, para imprimir no tanto Luego igual para hacer copias Pero para imprimir no tanto, la verdad Con unos soportes ahí yo creo que todo iría bien Vale, esto Vamos a bajarlo más todavía Ahora sí Genial Vale Esto de aquí, eh, ¿qué es? ¿Es un pelo esto o...? ¿O me lo he inventado yo? No, pero esto... Esto tiene que ir fuera No sé qué... No sé qué está haciendo esto de aquí, pero bueno Esto tiene que ir fuera Ah, sí Eso es Genial Vale 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 La cabeza tiene que ser más ancha también Ya sí que parece un cabeza huevo Vale, pero es que tienen cabezas Bastante grandes, eh O sea... ¿Vale? ¿Vale? Que... Bien ¿Vale? Gracias. Es que de frente Los dibujos parece que son O sea Parece que son como Claro, es que es una raya de frente Pero de costado sí que tiene relieve O sea, de costado tiene mucho relieve Entonces Y ahora cogiendo formas Poco a poco Poco a poco ya va cogiendo, sí ¡Gracias! 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 Pero de frente Pues ahora, por ejemplo El costado le veo muy poco labio, ¿no? Pero de frente Le veo un poco mejor ¡Gracias! 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 No, es que le veo poco labio Es que No sé cómo hacer eso Bueno, también Hay que decir que tiene la boca simétrica Entonces Tampoco nos va a servir mucho Lo de ahora Para después Pero bueno Es simplemente por Dejarlo un poco ya Un poco más Ahí Ahí me gusta más Vale Vale Voy a hacer aquí como Si fuera esto A ver A partirle por aquí Así Vamos a hacerle así Un momentito Vale Voy a hacer un ZRM Se da esto Sí Sí, voy a hacer un ZRM Se da esto Vamos a ver Duplicamos ZRM ZRM Vamos a ver Va, me gusta Me gusta Bueno, esta parte de aquí No me gusta nada Pero Pero Es que esto Uff Qué feo Qué feo Vamos a arreglarlo un momentito Con Un bridge Aquí Creo que ha hecho Asimétrico No Ha hecho asimétrico Aquí Ahí Estaba asimétrico No sé por qué Claro, esto le falta Claro, esto se uniría Subiría más ahí Y esto Se podría hacer de alguna otra forma Va, bueno Más o menos Vale, sin más Que tampoco voy a Me voy a extender mucho En esta parte de aquí Que simplemente es para Proyectar un poco Para tener la geometría limpia Ah, suficiente Esto lo ha tomado por saco Y metemos esto de nuevo Aquí Vale Genial Ya estamos con La topología limpia Y ya puedo Vale Ya cogiendo forma esta Genial 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 Ya me va gustando Esto un poco más Todavía no está Como me gusta Pero Va gustando un poco más Vale Es que es mucho más ancho Me cago en la leche En el gogueta este Es que es súper ancho El tío Vamos a hacerle más ancho todavía Claro Es que también Lo que estoy viendo yo aquí Es que ahora sí Me pide Hacerle Sí, sí, sí Me pide hacerle mucho más Un poco más pequeño Eso sí Sí Me pide hacerle un poco más Grande todo Así Y esto ¡Uy va! Vale, vale, vale Ya vamos, ya vamos Poco a poco Venga Un poquito más Vamos allá Voy a hacer el chaleco En un momento La parte Del chaleco El cuerpo puede ser fácil Que la cabeza Por lo menos se parece más Sí, el cuerpo sí Es más anatomía Normal y corriente Sí Las proporciones Son lo que más jode Que la cabeza normalmente Suele ser más pequeñita El cuerpo muy exagerado Pero también más cortito O sea, no es tan largo Como una persona Normal Y luego las piernas También suelen ser Mucho más largas Entonces se utilizan mucho Lo que es la figura De 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 los personajes ¿No? Vale Vamos a quitar un momentito Esta parte de aquí Vale, más o menos Yo creo que está ahí Más o menos Ya lo tenemos Perfecto Bueno, espera Vamos a Vamos a suavizar El borde Genial Genial, genial, genial Y un ZRMS De aquí a gusto Para quedarnos a gusto Perfecto Ah, más o menos Está bien Para lo que quiero Vale, bien Y por debajo También Bien, así más o menos Genial Le damos un poco De grosorcillo Vamos a darle un poquito De grosorcito A esto Así Create Vale Y vamos a Subir un poquito Para tener ahí Nuestro chalequito Todo bonito Muy bien 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 La cara bonito No me No me acaba de convencer O sea Esto Vamos a ir Retocando poco a poco Vamos a ir Esto tiene que ir todavía Más abajo Por ahí Ok Ok Poco a poco Ya vamos consiguiendo Lo que queremos Not bad Solo le falta El cachirro Y voy a hacer maño La boca es más pequeña Genial 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 Pues bueno Poco a poco Vamos consiguiendo Las formas Que queríamos No está mal Si queremos Podemos Pintar un poquito También A ver Vamos a ver Para ir cogiendo Un poco De rollo Un rojo Un poco Un poco Un poco Desaturado Igual Así Un momentito Que tengo aquí Una mancha Ahí Esto por ejemplo Es un rojo Un poco más Un poco más pálido Es como Un poquito más Vale Y ahora aquí El color carne Un poquito más Así no Un poquito más claro todavía Un poco más Así Sí Más o menos Así que Eh ¿Hasta dónde es? Hasta Vale Más o menos Hasta aquí ¿No? Es como un corte Que hace aquí Y luego esta parte Tiene Es algo así No sé hasta dónde es Realmente Pero más o menos Le hago ahí Más o menos Bueno está un poco pálido Este también Este Este color carne Tiene que ser un poquito Más claro Este así A ver No Parece más grisáceo Esto Ahí más Sí Me gusta más este Ese color O sea Más color carne Así Esto tiene azul Y esto es Anaranjado Amarillo Anaranjado Sí Más Más naranja A ver Hay algo Similar a eso Y luego Las pupilas Evidentemente Son blancas O sea Las pupilas Las El ojo Así Esto es azul También Eso es Y esto Por último Es del color De esto Vale Más o menos Bienvenidos 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 A ver. De tamaño no me convence del todo. Esto igual sería más ancho, como estoy viendo aquí. Y esto también sería un poco más ancho. 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 Podría haber usado más. Y esto también sería un poco más ancho. Y esto también sería un poco más ancho. Y esto también sería un poco más ancho. Sí, esto tengo que separarlo en varios grupos. Voy a separar estos varios porque es que si no... Se me hace muy difícil el... Se me hace muy difícil el... Se me hace muy difícil el... Controlar los pelos. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Y ahora puedo mover este grupo aparte. ¿Vale? 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 Que va esto poco a poco. Aquí ya vamos dando un poco de forma a estos pelos de aquí. Que vemos que está totalmente circular. Vale, 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 vale Y ahora me falta el otro que está por aquí abajo Está escondido este O sea, se tiene que ver un poco por ahí Eso es Se tiene que apreciar por ahí un poquito este pelo Vale Vale Vale, y este se tiene que pegar a este Y este menos a este Joder, es que los pelos es un Es un mundo, eh Los pelos de Dragon Ball, eh Madre mía Ahí estamos Eh... Eh... Pero lo que molan Ya, ya, ya No, no, eso Totalmente, eh No he dicho un martirio Yo no sé cuántas veces lo habré intentado Sí, yo también Bueno, antes cuando De crío, cuando me gustaba dibujar y tal Joder, también me volvía loco, eh O sea Me volvía loco dibujando Los malditos pelos de Dragon Ball Aunque dibujar es bastante más fácil que esculpir Que tiene que fugir de todos lados y tal Genial Este vamos a subir un poquito para arriba Y este también un poquito para arriba Y yo creo que este lo voy a duplicar Este de aquí Shasti, muchas gracias por el follow Je También voy a multiplicar otro aquí Voy a poner otro Me pide el cuerpo poner otro aquí José Ángel también Muchas gracias por el follow Ahí, ahí, ahí Me gusta más Me gusta más así Vale Vale, vale, vale Eh... Genial Ahora sí Vamos dando un poco la forma De los músculos que tiene esto Dragon Ball A ver que hago un dibujo por aquí más De los músculos Vale Vale Pues eso Que tienen ahí Así hacia adentro Como si un hombro Se tratase De un hombro se tratase Ojo, tratase, tratase, tratase Y ahora hacia atrás Hacia delante Aquí un tengo una Nuestras rayitas así Vale Y por detrás también tiene otra rayita Así De los hombros Bueno, distintos músculos del hombro Vale Y luego tiene el El bíceps Vale Que aquí Haremos Así Bien marcadito Genial Genial Y el tríceps Pues un poco lo mismo Así Muy marcado Todo Esto lo meten Muy para adentro Exagerando mucho La forma del tríceps Y esto lo sacan Muy para afuera Así Más o menos Así Genial 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 Ya vamos cogiendo forma Genial 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 Gracias. Vale. Vale. ¿Qué pasa? ¿Ebraquiel no existe en Dragon Ball? No. Según veo... Oh, Braquiel puede existir, pero por lo menos está junto al tríceps. A ver, fío. Están juntos. En la imagen que estoy viendo yo, eh. O sea, estoy... Estoy mirando una imagen aquí y... Hay muchos músculos inventados en Dragon Ball, eh. El cuádriceps es una fiesta en Dragon Ball, chaval. No. Bien. Y... Bueno, ya va Ya va esto poco a poco Mejorando Poco a poco Vale, falta, pero Lo más divertido es que la gente se cree que los cuerpos de Dragon Ball Son atome correctos porque ven Sí, sí, totalmente Totalmente Es algo curioso Que hay unas inventadas en Dragon Ball En la anatomía, madre mía Como pa' fiarte de Dragon Ball Hombre, todo se basa más o menos Más o menos en lo real, ¿no? Pero luego hay unas inventadas dentro de De ese más o menos Increíbles Muy bien Pues ya vais viendo poco a poco Cómo va cogiendo forma esto Ya se va pareciendo un poco más a lo que queremos Porque al principio era vergonzoso Vamos a verlo Vamos a verlo lo que estoy intentando aquí es marcar un poquito más la parte que se une que se une con la frente esta parte hay que marcarle un poquito más y para eso vamos a meter un poco más estos pelos eso es para marcar un poco más todo esto ahí está un poquito más marca E todo eso luego están las típicas rayas que vemos en todas las así por debajo y aquí las típicas rayas estas que pasan por debajo que haremos después haremos más tarde primero ¿Qué tal? Que hizo Jin Los ojos van hundidos a la cara No, estoy haciendo esto Es un blocking, ¿eh? Luego iremos Luego iremos terminándolo Por ahora están hundidos, pero porque Es un blocking, ¿eh? No por nada más No por nada más Vale Genial Bueno, pues yo creo que por hoy Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por hoy Y nada, espero que Espero que esto, espero que os haya gustado Bueno, ya veis que por lo menos algo se parece ¿Vale? Que hemos estado haciendo un blocking Hemos pasado mucho tiempo con el pelo y tal Pero bueno, más o menos Se parece, ya va un poquito por donde Por donde va el personaje Y nada, las siguientes Pues seguiremos un poco retocando y sobre todo Empezaremos a hacer el pelo bien, porque ya tenemos un blocking Más o menos establecido Entonces empezaremos a hacer el pelo bien La cara también, los ojos le sacaremos En otro objeto distinto Pues bueno, haremos Z remesa de la cara Para que quede un poco Una buena topología Y una buena forma El cuerpo seguiremos trabajando Un poquito más Y por supuesto haremos los pelos de Los pelos que tiene aquí Bueno, en el brazo En la tripa y todo eso Para que ya parezca pelo Porque ahora mismo no parece pelo, ¿no? Sino que es como un cuerpo, un todo Pero bueno Iremos retocando un poquito Además que seguramente Cosas de proporciones Que ahora, pues bueno Por llevar ahí un par de horitas Pues no veo Pues igual diré Ah, joder La cabeza un poquito más pequeña Lo que sea Entonces cambiaremos un poquito de proporciones E intentaremos seguir con el personaje ¿Vale? Así que bueno Iremos alternando un poquito El Batman El Silver Surfer El este y tal Para ir cambiando un poquito De directo a directo Para que sea un poco más Ameno, ¿vale? El hecho de Tener distintos personajes Entonces Poco más Espero que os haya gustado A ver que Tiene una pinta Es un máquina ¿Cuántos ratos llevas haciéndolo? Pues estamos Llevamos un par de horitas Más o menos Más o menos Muchas gracias, eh José Ángel Pues está muy bien logrado Si te pones en medio De la gran vía Con modelos impresos de goeta Seguro que sale algo Hombre Siempre Si te pones ahí A vender Modelos de Dragon Ball Seguro que vendes Eso Dragon Ball Al final Llega a mucha gente Al final Ha quedado parecido Muchas gracias Todavía ha faltado mucho Pero bueno Ya Por lo menos Ya está establecido un poquito Más o menos Las proporciones generales ¿No? Y los objetos y tal Es complicado hacer Modelo rollo manga O etcétera ¿No? Depende No es que sea complicado O no complicado Sino un poco de Lo que hagas tú O sea Lo que hagas tú Me refiero a que Alguien que hace esto Continuamente Que trabaja todo el rato Modelos manga Él tiene muy asimilado Las proporciones manga Y tal ¿No? Yo por ejemplo Siempre trabajo realista ¿No? Bueno realista Así Más tipo superhéroe Más homic Y tal Y claro Ahí las proporciones Son muy distintas A lo que es manga Manga es como Otro mundo distinto ¿No? Entonces Para mí siempre Tiendo a ir Hacia eso ¿No? Hacia lo otro Entonces Tengo que obligar A mi cabeza A no ir A esas A esas A ese conocimiento Que yo tengo ¿No? Entonces Por eso es complicado ¿No? ¿Más o menos complicado? No lo sé Yo creo que todos son Más o menos Igualmente complicados Simplemente que Uno Aprende mucho más De lo que trabaja Entonces yo Como manga He trabajado muy poquito Pues Me cuesta mucho más Y por eso Para mí es un ejercicio Bastante interesante ¿No? Este El hacer este tipo De personajes ¿No? Y para vosotros también Si no habéis hecho nunca manga Pues os animo Para que eso Para que vais Aprendiendo un poquito También del estilo ¿No? Entonces Pues nada Espero que Estéis todos bien Y nos vemos en un siguiente directo ¿Vale? Un saludito a todos Y muchas gracias por estar aquí Adiós Un saludito a todos Un saludito a todos